La tercera parte del Mindos Uncinariasis, en los cuales están incluidos también enterobios vericulares, acylostoma, duodenal y necator americanos, son nematodos que se adquieren por intermedio de formas larvarias. Esta gelbindesis es llamada también ankylostomiasis o anemia tropical, es una de las principales parasitosis intestinales por la anemia que causa y por la repercusión sobre la economía y el desvendimiento laboral de los pacientes afectados. Historia se ha reconocido en China, antigua, por el color de la piel debido a la anemia y en Egipto donde se le dominó clorosis egipcia. En la mitad del siglo XIX en Europa se descubrió ankylostoma duodenal, posteriormente se describió otra variedad, necator americanos, originario de África y que llegó al continente americano. Desde las épocas de los faraones fue conocida la uncinariasis, como una enfermedad que causaba falidez y edema y que podía llevar a la muerte. Avicenna describió por fin graves estos parásitos como pequeños gusanos redondos en el intestino delgado de los pacientes y también sugirió como tratamiento el extracto de lecho macho. En China, en el siglo III a.C. se hablaba de esta enfermedad como la causa de la pereza y el color amarillo de la piel en los trabajadores enfermos. Se mencionó también la uncinariasis en el papiro de Evers, en las obras de Hipócrates y de otros autores de la época. Igualmente se asociaba la enfermedad con el trabajo en las minas. La enfermedad se conocía en Egipto y en Europa como clorosis egipcia, por el color grisacio que tomaba la piel. El hallazgo de Episcena quedó en el silencio hasta 1843, cuando Adwini, en Milán, volvió a encontrar estos parásitos en una autopsia de matados que clasificó como aquilostoma duodenale, cuyo género se cambió luego por ancilostoma, que quiere decir boca con ganchos. En 1879 se trabajaba en el túnel de San Gotter, donde en los Alpes suizos ocurrieron 117 muertes por un sinaiasis, lo que lo obligó a suspender los trabajos y se abolició la relación entre la aparición de los parásitos y la anemia. Solo a comienzos del siglo XX se descubrió el ciclo de vida cuando un los tuvo una infección accidental en Egipto al realizar experimentos con larvas de ancilostoma. Mucho tiempo después, Giovanni Battista Gracie, en 1889, demostró la presencia de huevos de un sinaiasis en las heces fecales de humanos y propuso este método para el diagnóstico de la parásitosis. Según los registros antiguos, la especie de ancilostoma duodenale, es originaria de Asia y la otra especie de necator americano del África, necator, en varias lenguas. De ese continente quiere decir matador, y hay evidencia de que este parásito llegó a América hace más de 5.000 años, en donde recibió el nombre de especie de neamericanos. En Brasil se encontraron con prolitos de huevos y larvas de la especie de ancilostoma duodenale, en momias humanas entre los años 430 y 340 a.C. también se encontraron en las momias peruanas en los años 890 y 950 d.C. Los primeros estudios en Colombia a comienzos del siglo XX permitieron identificar como necator los gusanos obtenidos de autopsias. La enfermedad fue comparada con la clorosis de Egipto referida por los campesinos colombianos como Tuntún, apelativo onopatópeírico derivado de la cefalia como una sensación de golpe repetido por la pulsación de las arterias craneales y de fidel anemia. Es importante mencionar los programas de control que se realizaron en varios países latinoamericanos a comienzos del siglo XX, asfixiados por la Fundación Rockefeller en Estados Unidos, país donde se había controlado esta parasitosis que era importante en algunas regiones del sur. Los métodos utilizados fueron la construcción de letrinas, el suministro de zapatos, los tratamientos comunitarios y la educación, los cuales fueron existidos en Estados Unidos, donde hubo una mejoría progresiva y permanente del nivel de vida de las zonas endémicas. En cambio, en América Latina no hubo por resistencia al programas y progreso a nivel socioeconómico y después de terminada la campaña, la usinaresis regresó a cifras similares a las existentes previamente. Agente teológico. Existen dos géneros principales entre las usinares como patógenas para los seres humanos, ansiostoma y necator. Estos dematodos miden aproximadamente 10 milímetros de longitud, se diferencian principalmente por la cavidad bucal. Los huevos de las dos especies son indistinguibles, a los cuales en la Tierra dan lugar a la primera forma larvaria, llamada raditiforme de 250.000 grados, lo que duplica el tamaño y se convierte en infectante, llamada larfa filariforme. Vamos a concentrarnos un poquito mediante las imágenes. Ocinarias, parásitos adultos en cópula. Notes la bursa del macho en la flecha, que está adherida a la hembra. Necator americanos, parásitos adultos en que alguno se ve en la curvatura de la parte anterior. Cápsula bucal con dos pares de dientes. Placa, cavidad bucal, bulbo esofágico, necator americanos, parte anterior del parásito de la cápsula bucal, se observan las placas cortantes situadas en la parte superior de la flecha. También se ve el bulbo esofágico, que actúa como bomba succionadora. Necator americanos, cápsula bucal con un far de placas. Observar el microscopio electrónico aburrido. Ocinaria, huevo con blastómeros. Necator americanos, esquemas de las larvas rafditiforme y filariforme. Larva rafditiforme, extremo posterior puntiagudo. Ano, también ubicado así, primordio genital. Esófago sin divisiones. Y acá sí hay divisiones. Bulbo, ismo, ismo con anillo nervioso. Ese es el esófago. Y ismo y anillo nervioso. Entonces, bulbo, ismo y anillo nervioso. En el cuerpo. Ese es el cuerpo igual. Este no tiene la filariforme, no tiene cavidad bucal. Este tiene cavidad bucal larga. Este no tiene cavidad bucal. El filariforme. Larva rafditiforme de oncinaria, extremo anterior con cavidad bucal larga. El ciclo biológico. Anxilostoma duodenale, necator americanos. Anxilostoma duodenale, necator americanos, ciclos de vida. El hombre infectado expulsa huevos en las heces. Dos A, los huevos se embriaran en la tierra. Dos B, dan origen a larvas rafditiformes no infectantes. Estas. Larvas rafditiformes no infectantes. Y las C, se transforman en larvas rafditiformes infectantes. Tres. La infección se adquiere de la tierra. Cuatro. Las larvas penetran por la piel. Cinco. Por la circulación van al corazón y pulmón. Y ascienden por tráquea. Son desglutidas y se convierten en adultos en el intestino delgado. Seis. El paciente parasitado puede sufrir enfermedad. Uncinariasis extendido de sangre periférica, en donde se ofrecen los dos eosinófilos. Microcitosis e hipocromía. Un eosinófilo y otro. Tienen muchos granulos de microcitosis. Hipocromía. Uncinariasis y los niños tenían la misma edad. A la izquierda, el parasitado. Con menor talla y palidez. En carga. Y labio inferior. Uncinariasis parasitosis intensa. En una niña con anasarca. Y anemia. Voy a soltar las figuras. Vamos a ver ahora. Bueno. Uncinariasis de niños indígenas con esta parasitosis. Noten que están descalzos. Uncinariasis. Capital utilizado para la defecación al aire libre. Las materias fecales con huevos de uncinario dan origen a larvas que penetran en la piel de los peces descalzos. Uncinariasis después del tratamiento se encontraron 1.540 parásitos adultos eliminados por el paciente. Vamos a leer todo el capítulo. Volviendo al tema. Agentes de que teológico. Existen todos géneros principales entre los uncinarios como patógenos para los seres humanos. Así los toma Necator. Así los toma y Necator. Estos necatorios miden aproximadamente 10 milímetros de longitud. Se diferencian principalmente por la cavidad bucal. Los huevos de las dos especies son indistinguibles. Los cuales entierran al lugar en la primera forma larvaria llamada radiotiliforme de 250 micras. La que duplica el tamaño y se convierte en infectante llamada larva filariforme. Las uncinarias pertenecen a la familia Ancylostomide que posee una cápsula bucal con órganos cortantes. El hombre es infectado por dos géneros Ancylostoma con dientes y Necator que tiene placas cortantes. Las dos especies principales de Ancylostoma de Odenalea y Necator americanos. Esas son las dos especies principales. La morfología macroscópica de los parásitos adultos es similar entre sí. Son gusanos cilíndricos de aproximadamente 10 milímetros de longitud, de color blanco. Las hembras tienen 2 milímetros a 4 milímetros más de longitud que los machos y son un poco más gruesos. Es fácil diferenciar el sexo por los machos. Presentan en el extremo posterior un ensanchamiento radial de la cutícula con prolongaciones en forma de dedos denominada pulsa o bolsa cupulatriz que les sirve para agarrar la hembra durante la cópula. Los dientes o las placas les sirven como órganos cortantes y deificación, con ello cierren la mucosa intestinal y producen hemorragia. La sangre fluye permanentemente por la secreción de una sustancia anticoagulante. La cápsula bucal actúa como una bomba aspirante accionada por un fuerte esófago con un bulbo musculoso que se contrae rítmicamente. A este sigue un intestino tubular que desemboca a la cloaca. El interior de los parásitos, además del aparato digestivo, contiene los órganos genitales. Bien desarrollados, la diferenciación de las dos especies más importantes se hace por las siguientes características. Ancilostoma duodenal es más grueso y un poco más largo. Hembra de 9 milímetros a 15 milímetros y macho de 7 a 10 milímetros. Extremo anterior generalmente recto, cuerpo en curva amplia con forma de C. Cápsula bucal grande con dos pares de dientes puntiagudos. Vulva en el tercio posterior, bursa corpulatriz con prolongaciones cortas. Negatron americano más delgado y de menor tamaño. Hembra de 9 milímetros a 11 y macho de 5 a 9 milímetros. Extremo anterior curvo, cuerpo recto o con ligera curva en sentido inverso a la parte anterior. Con tendencia a la forma de S. Cápsula bucal pequeña con un par de placas cortantes. A la cápsula bucal le sigue un esófago en forma de vulvo que al contraer se le permite sucionar la sangre. Vulva cerca a la mitad del cuerpo a bursa corpulatriz con prolongaciones largas. Los huevos de los sucinarios son indistinguibles entre sí. La forma es ovalada y mide 60 a 40 micras. Son de color blanco con una membrana única muy uniforme, un espacio entre ella y el contenido interior. Este consiste en un granulado fino en los huevos recién puestos por el parásito y con varios blastómeros al salir de las materias fecales. Las larvas que forman en tierra son de dos tipos con morfología diferente. La primera o raptitiforme es la que sale del huevo y la segunda o filaliforme se origina por transformación de la anterior. Se pueden diferenciar por lo siguiente. La larva raptitiforme es móvil. El tamaño es 250 de largo a 20 de diámetro y 20 de diámetro. Extremo anterior como romo con cavidad bucal larga. Esófago notorio con tres partes. Cuerpo y ismo donde está el anillo nervioso y bulbo. Estas características del esófago son las que originan el nombre de raptitiforme por la similitud con los elementos del género raptias. Intestino rudimentario que termina en el ano primordio genital puntiforme o no visible. Extremo posterior punta agudo. Como habíamos visto esta figura. La larva raptiforme y filaliforme. Larva filaliforme muy móvil. Mide 500 micras de largo por 25 de diámetro. Membrana envolvente transparente que puede perderse. No se usa la cavidad bucal. Esófago recto en división es unido al intestino por una pequeña dilatación. El extremo posterior de la larva es punta agudo. Las larvas y la liforme se pueden diferenciar por las características morfológicas que se describen más adelante en el diagnóstico. Las dos formas larvarias son aparentemente similares y las de estrogiloides estercoralis son aparentes similares a las de estrogiloides estercolaris. La diferenciación se hace en el capítulo de agentes etológicos de ambas parasitosis. Ciclos de vida. Los parásitos adultos viven adheridos a la mucosa del intestino delgado donde permanecien varios años succionando la sangre. Producen huevos que salen con la materia fecal, los cuales en la tierra dan origen a larvas raditiformes y filaliformes. Estas últimas penetran por la piel para iniciar un recorrido sanguíneo y pulmonar hasta llegar al intestino delgado donde se convierten en parásitos adultos. Parásitos en intestino y huevos en la tierra. Los parásitos adultos viven fijados en la mucosa del intestino delgado, principalmente el boteno y el yuno, ocasionalmente se sueltan para aparearse o cambiar de sitio. La duración de vida de estos parásitos es larga en promedio 5 años y negator se ha descrito que puede permanecer hasta 17 años. El número de huevos alcanza aproximadamente a 10.000 por día para negatorios americanos y 25.000 para el ancestrón de odendale. Estos huevos salen con las materias fecales generalmente con 2 a 4 blastómeros. Si caen a tierra humedad con una temperatura óptima de 20 a 30 grados, embrionan en un punto en 1 o 2 días. Los huevos mueren a temperaturas muy altas o muy bajas cuando hay exceso de agua y se queda intensa su luz solar. Si la temperatura es de 17 a 13 grados, el periodo necesario para embrionar va de 7 a 10 días. Larvas en tierra. Las larvas raptidiformes salen de los huevos en la tierra, se mueven y se alimentan. A las 48 horas sufren una primera muda y forman larvas de segundo estado que crecen conservando las características morfológicas ya descritas. Estas larvas no son infectantes y su fin será mudar por segunda vez para convertirse en larvas filiariformes que son infectantes. Estas no se alimentan pues han perdido la cápsula bucal, son móviles y su única finalidad es infectar al hombre. Las de necator exclusivamente por penetración de la piel y las de ansilostoma por el mismo mecanismo por vio oral, en cuyo caso no hacen ciclos pulmonares y se establecen directamente en el intestino. Algunas larvas de ansilostoma no concluyen su desarrollo y van a los tejidos muscular o intestinal donde permanecen en estado latente hasta 200 días, antes de reanudar su crecimiento y alcanzar la madurez. En estas circunstancias el periodo prepatente, que normalmente es de 6 a 8 semanas, puede durar varios meses. Las larvas cuentan con tropismos especiales para adherirse a la piel, como son el tigmotropismo, que consiste en la tendencia a pegarse a los objetos con los cuales haga contacto. El termotropismo, que las dirige a las partes con mayor temperatura que la que existe en el ambiente donde viven, este requisito lo presenta la piel humana. El geotropismo negativo hace que tiendan a colocarse en las superficies más altas del área contaminada, como son hierbas, hojas, piedras, etc. Se coloca en posición vertical, a veces en manófos, con un movimiento duratorio permanente. Se requiere que exista humedad, pero no en exceso. El tipo de suelo más apurriado para la sobrevivencia de esta larva es arenoso, con hojas y restos vegetales, siempre que sean sombreados y con humedad moderada. Este ambiente se observa en plantaciones de café, de prótano, cacao, etc. En condiciones adecuadas, las larvas infectantes pueden permanecer vivas por varios meses. Moren cuando las condiciones ambientales son adversas, cuando se terminan las reservas alimenticias, o cuando son atacadas por bacterias, odos o protozoos que actúan como enemigos naturales. Penetración de las larvas. Las larvas filariformes se tiran a la piel y ayudadas por lancetas existentes en el extremo anterior y probablemente por secreciones líticas. Ya ablan en el epitelio, penetran hasta encontrar los linfáticos o las vénulas que las llevarán hasta el corazón derecho. Pasan al pulmón, rompen los capilares y caen a los alveolos, donde permanecen algún tiempo y se desarrollan. Son luego llevadas por vida ascendente a través de los bronquios y tráqueas hasta que llegan a la laringe. Algunas de ellas pueden eliminarse con la tos, pero la mayoría son deglutidas, pasan al estómago y llegan al intestino delgado, donde se desarrollan a parásitos adultos. Este periodo prepatente desde la penetración por la piel hasta que los parásitos adultos son adultos con capacidad de producir huevos dura entre 6 y 8 semanas, excepto en los casos de infección por aduodenales que presentan periodos de latencia de las larvas en los músculos durante varios meses antes de llegar a ser parásitos adultos. Patología y patogenia. En la piel, las larvas producen lesiones pruriginosas transitorias. En los pulmones hay inflamación causada por el paso de las larvas. En el intestino delgado, los parásitos adultos causan lesión inflamatoria de la mucosa y succionan sangre, lo que da lugar a anemia microcítica lipocrómica. La patología se produce en cuatro niveles de acuerdo a las etapas de invasión y actividad de los parásitos. Piel. Inicialmente existen lesiones en la piel por la penetración de las larvas filariformes consistentes en grita de madena, pápulas, vesículas y pústulas cuando existe infección secundaria. Pulmones. Cuando las larvas llegan a los pulmones, producen pequeñas hemorragias por ruptura de los capilares y causan reacción inflamatoria en la cual predominan células mononucleadas. Cuando existe invasión masiva, el cuadro anatomopatológico corresponde a focos neumónicos. El intestino. La eficacia de los parásitos adultos a la mucosa intestinal causa una lesión inflamatoria y mecánica. Las alteraciones macroscópicas en el intestino son prácticamente insignificantes. Microscópicamente se observa reacción inflamatoria sangrante en el sitio donde se fija el parásito. Anemia. El principal daño producido por los uncinarios es la pérdida de sangre debido a la aflicción y hemorragia. Se calcula que cada parásito puede ser responsable de la pérdida diaria de 0.04 ml para negator y 0.20 ml para duodenale. Parte de esta sangre es utilizada para la nutrición de los parásitos y otra es eliminada por su trato digestivo. Como factor agravante debe considerarse la posibilidad de hemorragia transitoria en cada punto sangrante que deja los parásitos al desprenderse de la mucosa para trasladarse a otro lugar. Esta hemorragia es facilitada con la producción de féptidos antiguagulantes y por la inhibición de la actividad plaquetaria. La anemia es producida por la pérdida de hierro y presenta las siguientes características morfológicas de los reticulocitos hipocromía, anisocitosis, compresencia de microcitos, poiquilocitosis y policromatofilia. El porcentaje de reticulocitos puede estar elevado y se pueden observar en introcitos nucleados y con punteado vasófilo. El número total de glucocitos y plaquetas no está alterado pero el porcentaje de osinófilos generalmente sobrepasa las cifras normales. El hierro cérico está bajo y su utilización cuando se administra terapéuticamente es muy rápida, lo cual se aprecia fácilmente al observar la dramática respuesta favorable a la terapéutica con hierro. Casi la pieta de hierro de la sangre perdida se reabsorbe el destino. Las cifras del volumen sanguíneo total y plasmático se caracterizan por presentar hipervolemia o normovolemia oligositémicas. En la médula ósea se observa hiperplasia de la serie seritorcítica y eosinófrica. En pacientes que concomitantes realmente se han desnutrido se observan cambios megaloblásticos explicados por la deficiencia de ácido fólico. En estos pacientes la anemia tiene característica timórfica por combinar la anemia sororfenica y nutricional. El consumo de sangre por los parásitos y la hemorragia son factores que contribuyen a la desnutrición por la pérdida de proteínas. Existe hipoalbuminemia debido a la pérdida de sangre, plasma, líquidos disolares y por la disminución de la capacidad hepática de sintetizar al fúmina en pacientes anémicos. Manifestaciones clínicas en la piel se presentan de hematitis esproiruginosa en los pulmones, síntomas respiratorios inespecíficos. La sintomatología intestinal consiste en duodenitis pero el efecto principal se deriva de la anemia por pérdida de sangre. En casos avanzados puede llegar a producir insuficiencia cardíaca en nutrición y demás. La sintomatología de los funcionarios está directamente relacionada con la intensidad de la infección. El cuadro clínico más importante de esta parásitos está constituido por el síndrome de anemia crónica, el cual se agrava en pacientes desnutridos. Las infecciones leves son asintomáticas de astrozoer cuando se presentan en pacientes desnutridos. Se considera que hay síntomas severos con infecciones por 100 parásitos negator o por 30 ansiostoma. De acuerdo a las distintas etapas de infección parasitaria, la sintomatología se presenta a nivel del punto de entrada en la piel, en los pulmones, en el intestino y en las manifestaciones sistémicas del cuadro anémico. Continuaremos la segunda parte con manifestaciones cutáneas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!